Mucha menos creatividad en ataque de la que tiene Italia, que tiene hombres como este propio Edgar Bertoni o como seco, o como el número 7, presta en ley mucha atención si no lo han visto, Vinicius Bacaro o en el banquillo hoy, Adriano Foglia, hombres que son capaces de decidir que tienen gol y que tienen clase Comienza jugando Italia, Salvatore Zafiro con Edgar Bertoni Ahí está Zafiro, el balón que vuelve a ser para Italia, sigue moviendo, Argentina no va a pasar de ahí Argentina va a defender en esa zona, ahí está Bertoni Zafiro, deja pasar Morgado, ese balón le llega a Bertoni de nuevo Ahí está Bertoni, no encuentra huecos Italia, le va a tocar hoy llevar la iniciativa a Italia Vamos a ver una Italia distinta, normalmente es un equipo que suele dejar la iniciativa al rival para contragolpear, para bueno, utilizar las artimoñas que utilizó con España en ese partido que tanto nos complicó la vida en la segunda fase, que perdimos por 3 a 1 con dos goles directos de córner, que en realidad fueron en prueba puerta Eso es lo que suele hacer Italia, pero Argentina es un equipo que en este caso tiende más al catenacho de lo que tienden todavía los italianos, que ya es decir Empieza a mover, ahora Argentina, primera posesión, cuando lleva un minuto defendiéndose Leandro Planas Hernán Garcías que deja para Carlos Sánchez, el capitán, el auténtico coronel en jefe de este equipo Esteban González, Garcías, Carlos Sánchez, Garcías de nuevo La apertura buena para Leandro Planas Leandro Planas a buscar disparo pierna izquierda, que buen balón para González No conectó González, con mal balance defensivo había hecho ahora Italia Fenomenal, Leandro Planas es uno de los hombres más destacables de la selección argentina Tiene muy buena pierna izquierda y sale muy bien en ese tipo de regates, ya lo han visto Pero eso no debería sorprender a Italia, a los dos minutos prácticamente de partido Es demasiado pronto, Esteban González es el hombre que más movilidad tiene en Argentina Es un hombre que tiene una pegada tremenda además con ambas piernas Ahora no ha conectado Guisande, que busque arriba precisamente a Esteban González Baja la bola Planas, quiere jugar Leandro Planas, volvió a meter la pelota Vamos a ver si llega Italia, lo hace antes Argentina Es Carlos Sánchez quien empieza a conducir de nuevo el ataque del albiceleste Guisande, ahí está Sánchez, el envío arriba Se podía haber sido incluso falta de Zafiro, de Salvatore Zafiro Pero saca Italia Montovanelli El envío para Bacaro, ojo Bacaro, gol Primer error defensivo de Argentina Y este tipo lo hemos dicho antes No es de los que perdona Gol de Salvatore Zafiro Mejor dicho, de Vinicius Bacaro El pase fue de Salvatore Zafiro Reclamaba falta Guisande, pero ahí no fue falta Ahí simplemente salió tarde y a destiempo Y en el 3 Bacaro abre la cuenta Para su equipo, para Italia Dos goles nada más llevaba Bacaro Un hombre que suele hacer más Pero ahí está, haciendo uno decisivo Qué balón Le ha quitado ahí con el cuerpo Qué mal defendió Argentina en esta ocasión Y primera falta además en contra De Italia Pero ahora se le pone muy complicado a Argentina Es un equipo, ya lo hemos dicho Que está acostumbrado a salir atrás A dejar la iniciativa Ojo, ahora qué balón Han dejado a los italianos meter dentro Qué tarde Se ha dado la vuelta a Hernán Garcías Bueno, pues el partido parece que se pone interesante Lo peor que nos podía pasar Con dos equipos como estos Es continuar con el 0-0 hasta la segunda parte Creo que quizá ahora sí el partido Puede resultar interesante Para todos Para el público incluido Va a sacar Italia Mueve Bertoni Montovanelli Zafiro De nuevo el 4 de la selección italiana El capitán que vuelve a dirigir Ahí estaba Bacaro El autor del tanto Bertoni Buen balón de Montovanelli Bacaro que se puede dar la vuelta No encuentra el hueco Bertoni que se le echa encima No me hizo bien ahora Bertoni No me hizo bien el movimiento Porque en vez de meterse hacia el ala Donde estaba ya Bacaro Hace el desmarque hacia dentro Vaya falta De Carlos Sánchez Pues la bola va a ser Va a ser para Argentina Estaba muy cerca el árbitro Desde luego mejor que nosotros Carlos Sánchez González Sánchez de nuevo Leandro Planas Arrinconándole Montovanelli Uno de los mejores defensores de Italia La pelota sale Y volverá a sacar Carlos Sánchez Ahí está Javier Guisande Tremendo error en el gol No sé si de lo de la defensa Pero error compartido Que ha terminado pagando caro Argentina Zafiro Montovanelli La pareja de Cierres En los que Italia se está apoyando Para sacar cada uno de sus ataques estáticos Zafiro Buen balón de Zafiro Largo para Bacaro No la logró Bajar con su pierna Buena con su pierna izquierda Y saca ya Argentina Guisande Bola directamente arriba Busca González La para bien González Esteban González Que juega con la pelota Se deja la bola Tras Bertoni Leandro Planas Que no llega a recuperar Italia comienza de nuevo Y empieza también a mover banquillo Van a saltar De Nando Grana Y Seco Tres hombres de nuestra liga Estaba tocando Nando Grana Para D Ha saltado también A la cancha Pellegrini Ese D Efectivamente el hombre que mueve Pero también lo ha hecho André Vicentini Ha cambiado por completo El cuarteto de cancha Ahí está D Vicentini Seco Se ha movido muy bien Vicentini Seco va a intentar el uno para uno Eso podía ser falta de Leandro Planas De eso se quejaba Seco Y va también Argentina A mover su banquillo Entra Diego Giustocci Está preparado Rodrigo Petiglo Y está preparado también Marcelo Jiménez A Carlos Sánchez El envío arriba Buscaba Jiménez Que acaba de saltar a la pista Y empieza Nando Grana A dirigir las acciones italianas Tiene problemas ahí Para jugar En esa zona Vicentini De Seco Nando Grana De nuevo Seco Busca el uno para uno Como se marcha Seco Puede apoyarse Se marcha Es falta clarísima De Carlos Sánchez De Giustocci De Diego Giustocci Incluso debería ser tarjeta Porque se había marchado Seco Con una habilidad tremenda Ahí está El jugador de playas de Castellón La falta es clarísima De Diego Giustocci Preparado Nando Grana Para ejecutar Ojo al balón parado Cambia directamente el juego El papatazo Que le metió con pierna izquierda Vaccaro Que había salido solo Para lanzar esa falta Y el balón que se marchó fuera Luego para defender Sale ya Seco Giustocci Petilo Jiménez Petilo De nuevo Giustocci Sigue jugando Argentina Está cada vez echándose más atrás Muy buena la intención Ahora de Marcelo Jiménez No leyó La jugada Igual Diego Giustocci Y empieza a construir Italia Nando Grana El balón para D Mueve Vicentini De buena jugada Pedía mano de Yo creo que podía ser Marcelo Jiménez Ha salido Pero Argentina No sale con velocidad Es un equipo un poco estático También en el ataque Ahí está la bola arriba La mueve bien Argentina La movía bien Fernando Wilhelm Pero El balón se le marchó Directamente fuera No logró llegar a controlar Del todo esa pelota Y ya ven el dominio Del Juego Y también del marcador Es de Italia Mueve Nando Grana De Deja pasar Vicentini Buen balón para Seco Otra vez para D A buscar de nuevo André Vicentini Se quedó corta esa pelota Ese envío De De Empieza a mover Petilo No encuentra hueco Justochi Mauricio Jiménez Marcelo Jiménez Rodrigo Petilo Diego Justochi Llega la bola para Fernando Wilhelm Justochi de nuevo No encuentra hueco Es que Argentina es una selección Que ataca muy estático Y si se fijan Se queda siempre con dos o tres hombres En la línea de centro del campo No juega con cuatro No juega con pivot Buscando apoyos en esa zona Del centro Donde quizá más daño podría hacer A selecciones que defienden Tan bien como defiende Italia Que además es una selección de oficio Oficio que le falta un poquito A la selección argentina La pelota va a ser para Italia Que va a empezar de nuevo A jugar con Nando Grana Por atrás El público que apoya Mayoritariamente a Argentina Ese balón que buscaba A seco Acortado Justochi El jugador del Lebolle de Santiago Va a sacar Italia Pelotazo Tremendo de Nando Grana D fue el hombre que sacó la Hizo el saque de banda Que dejó la pelota para Nando Grana Quien la pegó fue Nando Y nueve argentinas Sube la línea de presión Italia Y Argentina intenta aprovechar La oportunidad Pero es que anda lento Con ese tipo de pases Ahora ha jugado diferente Ahora ha jugado distinto Buen balón el que han puesto Para la pegada De Rodrigo Petillo La pelota se quedó arriba Ahora ha movido Con un poquito más de agilidad Con un poquito más de habilidad Y sobre todo buscando Alguna que otra paralela Alguna que otra diagonal En el desmarque Que suponga cosas diferentes Ha saltado la pista Fabiano en Italia Este fue el que le metió El segundo gol a España Vuelve Bertoni Que bien ha cortado Que bien ha estado Y atento Para robar esa pelota Rodrigo Petillo Sale también ese hombre Foglia Adriano Foglia El disparo era de seco Ahora tiene un quinteto Habilidoso realmente Sobre la pista Italia Con Bertoni Con Foglia Y con Fabiano Y un hombre un poquito más defensivo Que es D Por eso ha llegado también El primer lanzamiento Entre los tres paros de Argentina Ahí sale Fabiano El desmarque era bueno de D Vamos a ver como juega Esta posesión Italia Ha robado perfectamente Argentina Yustocchi Que complica un poquito A su portero A Guisande Y ahora Bueno Argentina Ha hecho una cosa Un poco irregular Que es que Sánchez Ha salido antes De que Petillo Se marchase Bueno esa pelota Ha habido un momento En que ha habido seis Jugadores En el campo Por parte de Argentina Ojo segundo palo Está solo Montovanelli El balón le va a caer Ahí a Fabiano Gol de Italia Gol de Italia Este tipo Lo hizo el segundo A España El otro día No se cansa De gritar Fabiano Pero está dominando Por completo La selección italiana Argentina Ahí está Como recibe Pega Le ayuda un poquito Carlos Sánchez Pero el disparo De Fabiano Iba Así que ahí Hay que darle Con el gol 2-0 Se pone ya Por delante La selección italiana Era la favorita Para este partido Está demostrando Por qué Todos ustedes Lo están pudiendo ver Argentina no cree Que va a cambiar Un ápice Va a seguir jugando Exactamente igual Que lo está haciendo Mientras la distancia Sea solo de los goles No va a tirar mucho Para arriba Esteban González No ha podido controlar Esa pelota Ha estado potentísimo Ahí Fabiano Que se va a buscar Alguien con quien Encararse Está súper motivada La selección italiana Que puede alcanzar Su primera final De un mundial Hernán García Ese balón interior Lo va a sacar Italia Bertoni Ojo Segundo palo Entra Montovanelli No va a llegar Tampoco Va a llegar Va a llegar Foglia No La sacó Argentina Bertoni Fuera La sacó Argentina En primera instancia Adriano Foglia Y Montovanelli No pudieron Trabajar bien Ese contraataque Estuvo tremendo En defensa Esteban González Y luego Bertoni Que pegó muy bien Se marchó fuera Por muy poco Leandro Planas Esteban González Deja atrás Para Hernán García Ahora Argentina Tiene que tirar Un poquito para arriba Un 2-1 El descanso Es muy diferente Que un 2-0 Si es que no te queda Alguno más Porque Italia Va a buscarlo Saca ya Alexandre Feller Bertoni Dirige el ataque De Aquí está esperando Fabiano Ese balón no ha salido Lo controla bien Foglia Sigue Adriano Foglia Muy lejos De sus posiciones De las posiciones Donde es más peligroso Jugar a la entrada De Fabiano Que fuerza utiliza Este hombre Cada vez que entra La falta es de Argentina La falta es de Leandro Planas Si no me equivoco Es la segunda Y ojo a la pegada De Italia Bertoni Bertoni pega directamente Da la bola En Guisande Quiere salir Argentina No puede Recoge Fabiano Y empieza de nuevo Feller Bola arriba No encuentra Adriano Foglia Y ahora Alessandro Nucorini Que les dice a los suyos Que se vengan para atrás Ahí está el segundo gol de Italia El gol de Fabiano No se cansa de gritar Ojo que se pasa otra vez Fabiano Pega Fabiano Ahora no vio compañeros Venía Montovanelli al ladito Venía Montovanelli al ladito González El partido va a ser ya de ida y vuelta Lo ha roto Italia Argentina no ha esperado Encontrarse con goles tan pronto Y ahora le va a costar Dios le ayude a hacer uno Hernán Garcías Leandro Planas Garcías Carlos Sánchez Buena bola la que metía para Garcías Muy larga Dejó pasar Feller Se va Bertoni Entra Zafiro Ahí Cambio múltiple De nuevo en la selección italiana Nando Grana Ahí está jugando con Vicentini Zafiro Foglia Grana Mueve Zafiro Vicentini Se mueve bien Nando Grana Estuvo atento Esteban González Quiere salir Argentina Tiene que hacerlo más rápido Que Balón acaba de cortar Bacaro Bacaro Gol Italia está matando la semifinal Italia está opositando con todo Para ser finalista Gol de Bacaro Que robó la pelota Que robó la pelota E hizo ese tanto El segundo suyo El tercero para Italia La definición es perfecta De Vinicius Bacaro En el 12 Marca el 3-0 Argentina ahora sí tiene que Jugarse el todo por el todo No puede irse al descanso con este resultado Carlos Sánchez buscaba a Garcías en el área Ahí era muy difícil Estaba tapado por dos hombres La Argentina realmente se está llevando El El golpe A la especulación de su juego A la excesiva defensa Y se está llevando un golpe Tremendamente duro Que en algún momento le tenía que caer Es lógico El que no arriesga nada No debe ganar nada tampoco Diego Justochi Jugando con Fernando Wilhelm Justochi Apertura para Sánchez Vuelve Justochi Quiere jugar ahí De nuevo con Justochi Muy buena la paralela Que habían jugado ahora Entre Rodrigo Petillo y Diego Justochi No la pegó del todo mal Un poquito mordida quizá Y Argentina que no Mantiene nada la pelota Como se marcha Vinicius Bacaro Que buen balón mete Bacaro Ahí llega Zafiro Espera Para controlar la situación de Italia Ese balón busca de nuevo A Vinicius Bacaro Bacaro que dejaba Para Nando Grana Pero no entró Grana Tampoco llegaba en condiciones Vicentini Ya todo se equilibra Porque Italia va a jugar a la contra Diego Justochi ha rifado esa pelota dentro Wilhelm la deja atrás para Que vuelva a jugar su equipo Marcelo Jiménez Y Argentina jugando Pero claro Juega ahí un rondito De manera un poco inocua Porque es que ahí no hace daño Jiménez de nuevo Jiménez busca disparo Ha salido bien ahora del recorte El balón Lo buscaba en el área Rodrigo Petillo Lo ha sacado bien Alexandre Feller Mueve Diego Justochi Jiménez que vuelve a encarar Busca uno para uno Busca salida Busca disparo Se enreda con la pelota Tiene que dejarla atrás Bola que busca Wilhelm Ha controlado a Wilhelm En segunda instancia Justochi Se quiere marchar Wilhelm de nuevo Ahora sí con Petillo Wilhelm No le ha dejado nada bien la pelota Petillo ahí a Wilhelm Marcelo Jiménez que se resbala Marcelo Jiménez que está a punto de perder Diego Justochi Busca disparo de lejos Quizá tenía que haber seguido moviendo un poquito Porque Italia ha empezado a estar un poco madura Es que es Lo único que le queda hacer a Argentina Con una selección tan cerrada Como otras veces Es la propia selección de Fernando La Bañaga Va a recibir Nando Grana Al otro lado Buscando El control de Vicentini Que no llegó Pero Zafiro salvó bien la situación Va a lanzar Zafiro Ahí está Nando Grana No encuentra hueco Deja para Vicentini Otra vez Grana Vicentini De nuevo Nando Bueno para Zafiro Presiona Ahora Levanta Adelanta Mejor dicho La línea de presión Argentina Y busca robar un poquito más cerca De la portería de Alexandre Feller Se la ha quitado de encima Y que aún así le cae a Vinicius Bacaro Ahí llega para pegar Vicentini Y vuelve a controlar Italia Que a la que le quedan cuatro minutos y medio Para marcharse al descanso Con ese 3-0 Merecido por otra parte Ahí está Rodrigo Petillo Italia que también presiona muy arriba Y perdió la pelota En esa acción Marcelo Jiménez Va a sacar Italia Si es que le entregan de nuevo la pelota Lo va a hacer Salvatore Zafiro Ahí estaba Zafiro Quiere mover Italia Ha vuelto a salir a la pista de Fabiano Vamos a ver si sale Italia de allí Buscaba el balón arriba Ha robado rápido Leandro Planas Pero esa es su pierna mala Esa es su pierna mala Le cayó a la pierna derecha La suya es la izquierda Y es un cañón Y va a sacar Italia Adriano Foglia Que ha vuelto a la pista Hay que ver todavía algo más De Adriano Foglia O por lo menos Que se acerque a lo que fue En el europeo Una auténtica pesadilla para España Por otra parte El 10 de la selección italiana Seco que no logró salvar esa Pelota Ahí está Carlos Sánchez Javier Guisande Esteban González Ahí se está jugando mucho Si pierde ahí la pelota Argentina Es peligrosísimo Que saque la contra desde ahí El equipo italiano Carlos Sánchez Balón para Leandro Planas Que recorta hacia adentro Que vuelve a buscar al Capi La constante referencia de Argentina En ataque y en defensa Guisande va a buscar pelota arriba Ahí está Esteban González Controla muy bien El balón es para Hernán García Le va a doblar Leandro Planas Tardó mucho en doblarle Vamos a ver si entra ahí Carlos Sánchez Es falta De Adriano Foglia Segunda falta también para Italia Dos ha hecho Argentina Tres minutos para llegar al descanso De esta semifinal Dominada completamente por Italia Ahí está el pelotazo Pegó en seco Quiere salir el propio seco Fabiano ha tratado En devolver la pelota Si la devuelve de primera Salía seco Con toda la pista por delante Fabiano Envío largo Hacia nadie Se quitó de encima la pelota Solo han pasado seis segundos Desde el lanzamiento de esa falta Y Argentina tiene tiempo todavía Para reaccionar Al menos un poquito Guisande Al envío de Guisande al centro Esteban González Hernán Garcías Balón para Leandro Planas Esteban González Eso es falta No la ha pitado el colegiador Aplicaron ahí Imagino ahí de la ventaja Garcías Que quería salir Hacia su pierna izquierda Y la bola la sacó este hombre Alexandre Feller El niño que no quería devolver la pelota Normal por otra parte Va a sacar Garcías La buena de atrás Este Carlos Sánchez Leandro Planas En el ala que no es la suya Con la pierna que no es la buena suya Ya se va buscando la izquierda Que es donde está a gusto Garcías que maneja para González Esteban González Que busca el uno para uno Busca salida de disparo Está Leandro Planas Mejor colocado Hacia él va la bola Leandro Planas Busca pierna derecha Ahora va a encontrar Intentar encontrar Pierna izquierda Pega pierna izquierda González Toca se va afuera Lástima que solo tenga una salida Este jugador Porque es un jugador Muy válido Pero solo tiene una salida A hoja argentina Que sale de la contra Lo hace por Leandro Planas Carlos Sánchez Que llegó ahí a meter el codo Más que nada Qué patadón Le ha soltado Fabiano Además con muy mala idea Ahí tiene la repetición Carlos Sánchez controla Y Fabiano le meten Un patadón Tremendo Ahora va a decir Que tiene que colocar La pelota más atrás Pero no ha visto tarjeta Vamos a ver las cosas del Sala Cuando Italia Domina Y no solo en la cancha Fernando Larrañaga Con cara de preocupación Pocos lanzamientos a puerta En esta primera parte Pero mucha la efectividad Italiana Que de 6 Que han ido a portería Ha metido 3 No está nada mal Y de 7 Que ha pegado O de 9 Que ha pegado 6 han ido Dentro de los tres palos Y luego no está nada mal Carlos Sánchez Carlos Sánchez Que juega en la liga italiana Que sabe perfectamente Cómo juegan todos estos hombres Y minuto y medio ya Para alcanzar el descanso De esta semifinal Entre Italia y Argentina Italia 3-Argentina 0 Que balón para Seco Que poquito le ha faltado a Seco Para definir Es córner Controla bien con el muslo Y flojito, flojito Metía la pelota Era dificilísima para Guisande El jugador Primero del pozo Luego de Caja Segovia Después de Playas de Castellón Un viejo conocido De nuestra liga Oh Que entra Adón Que golpe Se acaba de llevar D Con Esteban González Pero yo no sé De quién es la falta Porque ahí D va con todo Bueno sí, sí, sí lo sé Ahí está claro Esteban González Mete el cuerpo En un bloqueo Claramente Irregular Y D Está sobre el Sobre el parqué Sobre el suelo El golpe ha sido tremendo Un choque de trenes tremendo Esteban González Que se retira Antes de que le pueda Enseñarizar cualquier cosa Yo creo que no ha enseñado Ni falta Se va también D Que al haber sido atendido Se tiene que marchar Pues vaya Yo creo que la falta Era clarísima De Esteban González A ver, no me dio la sensación Total y absoluta Pero Para eso están los colegiados Carlos Sánchez Hernán Garcías Sánchez de nuevo Pelotazo arriba Que estaba buscando A Leandro Planas Y que no llegó a ningún sitio Alexandre Feller El envío va directo arriba Ha cortado Argentina Ahí quiere salir Esteban González Ha cortado Muy bien Edgar Bertoni Ahí está el resultado Con ese último minuto De la primera parte En la que estamos entrando Marcelo Jiménez A punto de marcharse al suelo Carlos Sánchez Garcías Busca apoyo atrás De nuevo Marcelo Jiménez Esa pelota Hacia el pivot No ha llegado La cortado Va caro Bertoni Que no puede salir No controló bien la pelota Y vuelve Jiménez A intentarlo Carlos Sánchez 38 segundos El tiempo se le va acabando Argentina Que quiere un gol Hernán Garcías Se le marchó la pelota Y sacará Vicentini Que pedía a sus compañeros Que mirasen el electrónico Vamos a mantener la pelota Aunque Alexandre Férez La rifa directamente arriba Y el balón Bueno pues va a ser para Italia Si no hace nada Marcelo Jiménez Han consumido su tiempo Son 23 segundos Los que quedan Para alcanzar el descanso Con Carlos Sánchez Que se quería marchar Esteban González Mediante él Estaba Nando Grana Pelotazo arriba Balón que se pierde Balón que es además Para Italia Montovanelli Que mira arriba Son 10 segundos Los que quedan No es nada Ahí está Montovanelli Nando Grana Balón que va atrás Hacia Alexandre Férez Pelota arriba Se acabó La primera parte Y de momento Victoria Aplastante De Italia Que vence al equipo Que dirigía ese hombre Fernando Larañaga Por tres goles a cero Al descanso Ahí tienen los minutos Y los goles Bacaro abrió el marcador A los dos minutos Fabiano lo amplió A los nueve Y de nuevo Vinicius Bacaro Hizo el tercer tanto Con las mejores jugadas Nos marchamos Hasta la segunda parte Argentina que no le gusta La mano de un momento De un momento a otro Y que va a decidir Ya está decidido Que comience el partido Saca Argentina A punto de perder Leandro Planas Ahí está Planas La apertura El balón que viene arriba Para Esteban González Esteban González Que se quiere dar la vuelta En la primera acción Le salió bien En frente a Salvatore Zafiro Luego ya llegó este hombre Vinicius Bacaro Bigoleador En el partido de hoy Y no había visto Mucho puerta En los partidos anteriores Va a sacar Garcias Balón que se marcha Y que controla Javier Guisande En el vio arriba González que no puede Controlar en primera instancia Ahí quiere hacerlo Salvatore Zafiro Frente a la presión De Esteban González Argentina que tiene Un poquito de superioridad Ahora que no la va a poder Aprovechar tampoco El partido ahora Va a ser muy duro Argentina tiene que imprimir Otorritmo E Italia sabe responder Ahí está Garcias Como meten la pierna A los italianos Prácticamente al tobillo De los jugadores argentinos Carlos Sánchez Esa es falta De Salvatore Zafiro Y además se va a llevar Tarjeta si no me equivoco Ahí está la falta es clara Y ha ido a buscar Y aparte pues se lleva La miradita de rigor Y es cartulina amarilla Para el capitán italiano Para Salvatore Zafiro Saca Argentina Esteban González Esteban González Que va atrás para Leandro Planas Carlos Sánchez Sánchez Planas Planas está cambiado De ala ahora Y su mejor pierna Es la izquierda Sánchez Tiene que recular Ante la presión Constante de Vinicius Bacaro Y sale Guisande Sale Javier Guisande Sale hasta arriba Luego encima le complica la vida Leandro Planas Ha hecho una cosa muy rara Guisande ahí Argentina al final Ha terminado despejando bien Esa jugada de peligro Sale muy bien Argentina García 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 Pega No encontró a Planas No encontró portería No encontró nada En esta jugada Hernán García Va a sacar Y lo hace ya Italia Zafiro Pelota que busca arriba Bacaro La baja a Planas Controla más Argentina Eso era falta De Montobanelli No la ha visto el colegiado Esteban González se quiere ir Perdió la bola El once argentino Y sacará Zafiro Ahí está recibiendo González El propio Leandro Planas Ha arrebatado la pelota Se le marchó a Salvatore Zafiro Saca rápido Argentina Y como ha sacado mal Balón para Italia Ahí está la posesión Como hemos visto Ya se va dando la vuelta Poco a poco A la tónica de la primera parte Carlos Sánchez Balón mal medido Para Esteban González En dos minutos La verdad Es que Argentina Ha imprimido otro ritmo Al partido Italia Pues está esperando Y aguantando Y buscando eso La falta que ha encontrado ahora Vinicius Bacaro Claro además Esteban González Tiene que Secarse la cancha Tiene que secarse la pista No ha dejado el árbitro Que se se quede demasiado bien Pero va a sacar ya Montovanelli Fíjense Tres hombres de Italia atrás Solo un hombre arriba Y a él le van a buscar Italia va a hacer eso Todo el rato Hernán García A ver si saca la pelota La saca bien hacia González González puede hacer el uno para uno Pero lo ha hecho Lento Feller Que despeja Se quita la pelota de encima Y Guisande Que vuelve a enviar arriba Ahora sale bien Hernán García Balón para Esteban González Se ha cruzado Edgar Bertoni El lanzamiento de nuevo A balón parado Será para Argentina Sacar a Italia Ahí lo hace Feller Se quita la pelota de encima Espera que va a caro el aguante Carlos Sánchez Que se tira sin La verdad Mucho fundamento Hernán García Que estuvo a punto de marcar Y ahora vamos a vivir Un partido así Vamos a vivir un partido Entre dos selecciones A las que les gusta El juego tenso Y ahí bueno Lo que pasa es que Carlos Sánchez Se ha pegado un golpe Con su propio compañero Se ha pegado un golpe Con su propio compañero Con Esteban González Que venía A ayudar Se marcha Carlos Sánchez Y la hinchada Argentina Escasa Pero sigue Arribando con fuerza Ha entrado Diego Yustocchi En lugar de Carlos Sánchez Saca Argentina Balón que busca Segundo palo Era una buena opción La de Esteban González Pero no había nadie Al rechace Salvo Bertoni Y va caro Eso es falta de Esteban González Se queja Pero vamos Actualmente Claro Ha llegado con todo Ahí lo tienen A golpear Y el que lo intentaba ahora Era Montovaneli Vaya manera de rifar La pelota de Javier Guisande Va caro Eso es falta de Esteban González De nuevo No la han pitado ya Se marcha González Entra Wilhelm Estaba muy revolucionado González Se va Leandro Plana Entra Rodrigo Petillo Y fue a él El que le enviaron la pelota Es que Hay una serie de mecánicas En el juego argentino Que no se entienden Va a sacar Edgar Bertoni Zafiro Es quien controla las acciones Quien envía directamente arriba Controla Va caro Que bien lo hace Se le marchó después Un hombre que poco a poco Va creciendo en este Mundial Y va imponiéndose A Adriano Foglia En esa posición de Pívoto Falso pívoto Talía Porque No son ninguno pívot Pívot Ahí podría haber aplicado Perfectamente Leida la ventaja Porque se marchaba Marcelo Jiménez Y la falta era de Zafiro Que se ha jugado A la tarjeta amarilla Y sería la segunda La falta existe Es evidente Lo han visto Y son ya Dos faltas para cada uno Marcelo Jiménez Buscaba salida y pegada No la encontró Y Justochi Quien busca Petillo Marcelo Es que no hay ninguna ayuda De segunda línea Para un jugador Que aguanta de espaldas Nadie entra por el centro Nadie a quien doblar un pase Nadie que rompa La estructurada defensa Encaja ahí De Italia Que ahora parece Que es individual Ha robado a Italia A 3 para 2 en la contra Que bien se ha movido Zafiro Que bien se ha movido Zafiro Que pega El balón que se ha marchado fuera Por muy poquito Pero que bien hizo el desmarque Salvatore Zafiro Cursándose por delante De la pelota Y el balón Que vuelve a ser para Argentina Ahí está Marcelo Jiménez Salió muy mal Muy alocadamente Y ahora el que se quiere Ahí es Bertoni Deja que salga la pelota Saca de nuevo Argentina Diego Justochi Balón para Marcelo Jiménez Ahí está Justochi No sale Argentina de esa zona Está sumamente bloqueada La selección de Fernando Arañaga Marcelo Jiménez Fernando Wilhelm Otra vez Jiménez De nuevo Justochi Lo está intentando La selección argentina Pero es que no tiene más De lo que están viendo Ahí está Jiménez Apertura Ahora ha hecho una buena paralela Bueno, por lo menos Ha intentado romper Ha llegado bien seco en defensa Justochi El envío lo ha sacado Montobanelli Que se marcha Deja su lugar a André Vicentini Que es el hombre que va a sacar Y de presión ahora arriba Marcelo Jiménez Pero ha salido el solo Es que Argentina va a esperar ahí Y ahí Nando Grana Se ha quedado con la pelota Demasiado tiempo Sale Argentina Tres para tres Vamos a ver cómo saca la contra Fernando Wilhelm Busca disparo Busca disparo Busca disparo No va a encontrar ¿Y ahora qué hace? Pues mandarla directamente fuera Bueno, se ha pitado el árbitro Ha dicho el árbitro que es córner Ha dicho el colegiado que es córner Lo saca Leandro Planas Y ahora sí saca Alexandre Feller Va a ser Leandro Planas el que lance Busca Petillo Busca Petillo Vamos para Justochi Pega disparo Pierna derecha Arriba Y Alexandre Feller Que saca otra vez Vuelve a cortar Argentina Ahí está Tocando Rodrigo Petillo Petillo El lanzamiento de Montomanelli De Montomanelli no Vicentini Andrés Vicentini Es el hombre que le ha sustituido Salva bien Esteban González Aunque no lo crean Llevamos solo seis minutos De esta segunda parte Todo sigue igual Todo sigue 3-0 para Italia Italia es ahora mismo finalista Alessandro Nucorini Que tiene que estar contento Porque Es el equipo que mejor hace El juego que quiere hacer A la Argentina le salió Una especie de imitador Pero Ya estamos viendo Que es el maestro El que gana en este caso Guisande El envío malo Lo quería cortar Vicentini Vuelve a jugar Argentina Pero mal Poco a poco Va decayendo El albiceleste Va a sacar Italia Lo va a hacer André Vicentini Y fíjense Un dato Que nos están dando Las estadísticas Que se van actualizando Sobre el partido Once veces Han golpeado A ambos equipos Buscando la portería En siete ocasiones La ha encontrado Italia En tres La ha encontrado Argentina Un dato Realmente significativo De lo que está siendo Este partido Ahí está Esteban González Leandro Planas Vamos a ver si busca Salida de regate Este tiro Espera para que llegue Carlos Sánchez Sánchez que regala la pelota Quiere salir seco Eso es falta de Sánchez Saca bien la pelota Italia La sacó muy bien Alexandre Feller Y Nando Grana Que dice que no Que en absoluto Ha salido eso fuera Empieza a jugar Carlos Sánchez Leandro Planas Juan González Carlos Sánchez Planas de nuevo Leandro Planas Buscaba pierna derecha Hemos dicho y repetido Que no es la suya Pero de alguna manera Tenía que intentar Buscar portería argentina Ojo ahora que se planta Solo Vinicius Vicentini Mejor dicho Que varón ha metido De Para Vicentini Que evidentemente No es Vinicius Bacaro Y no definió Como podría haberlo Hecho este Oseco Que es el hombre Que iba a recibir ahora Que viene cortado de Argentina Oción para Argentina Paradón de Alexandre Feller Paradón tremendo De Alexandre Feller Viene ahora Argentina Buena recuperación La sacó el portero italiano Esteban González Atrás Disparo Ahora sí que vio portería Carlos Sánchez Ahora sí que pegó bien Carlos Sánchez Aunque le queda mucho camino Argentina Solo es el 3 a 1 Es la primera vez Que engancha un lanzamiento Como le gusta Argentina Desde fuera Desde casi 10 metros Marcó el capitán Marcó Carlos Sánchez Y les quedan Eso que ven 12 minutos y medio menos Para intentar Darle la vuelta al marcador Le ha costado mucho Marcar a Argentina Pero ahora sin duda Va a buscar más Ese tipo de lanzamientos Ahí está Lanzamiento de Italia Ahora de la falta Lo hizo Vinicius Vaccaro Que salió otra vez Solo para eso El saque de banda ya Hay cambio de nuevo Y vuelve a estar sobre la pista En este caso Morgado Zoglia Se quiere dar la vuelta Es falta de Argentina Bueno, bueno, bueno Carlos Sánchez Carlos Sánchez ¿Qué ha hecho ahí? Carlos Sánchez Se le ha ido completamente La cabeza A Carlos Sánchez La falta amarilla Cuando menos, claro Ha perdido completamente La cabeza En esa acción Carlos Sánchez La falta parecía Bastante clara Y se encara Ahí con el árbitro Menos mal Que se lo llevó Esteban González Porque si no Desde luego Se lo había comido Nucorini Impartiendo instrucciones Al banquillo Alessandro Nucorini El disparo que da Directamente En las piernas De un jugador italiano Se marcha Carlos Sánchez Lógico y normal Entra nombres de refresco En Argentina Que tiene tiempo Para darle la vuelta Al marcador Ahí está Justocchi Saca bien la pelota Pero Ahí falta Y Bertoni Va a ver Tarjeta amarilla Si no me equivoco Es la cuarta Exacto Edgar Bertoni Ve la cartulina amarilla Y es la cuarta Falta En contra de Italia Tres lleva Argentina Que intenta Venirse un poquito Arriba Rodrigo Petillo Marcelo Jiménez Busca el uno Para uno Se va bien Del primero Adelanta mucho El pase Aún así Estuvo a punto De llegar Fernando Wilhelm E Italia Que la rifa Que se la quita De encima Que persiste En su juego Porque el colchón Es grande Tres uno Balón arriba Que ha estado A punto De perder Italia Y esa falta Si eso es mano Debería ser la quinta Mira arriba Vireno Foglia No suena No obstante La bocina Y efectivamente La contabilizan Ahora como la cuarta De Italia Ahora sale bien Argentina Ha vuelto A recuperar Italia El juego Es de toma Y daca En esa zona Del centro Del campo Del centro De la cancha Rodrigo Petillo Marcelo Jiménez Que aguanta Que busca su técnica Para salir Que bien sale Jiménez Que buen balón Ojo al balón Al lanzamiento Que ha sacado Feller A Diego Justochi Vaya parada Que le ha hecho Alexandre Feller A Diego Justochi Como se movió Marcelo Jiménez Y Justochi Que no pegó bien No sé que pedía ahí Pero le había pegado Alexandre Feller Era la gran ocasión De Argentina Para hacer El segundo Tanto antes de entrar En los diez últimos minutos Ahí lo va a intentar De nuevo Fernando Wilhelm El balón Ha salido Por la línea de banda Tocó en este hombre En Fabiano Saca en corto Argentina Sale de ese atolladero Del ala izquierda De su ataque Fernando Wilhelm Que le se la va Directamente a Fabiano Fabiano que la pega Directamente arriba Italia que tiene la intención De tirarse defendiendo Lo que queda de partido Y lo va a hacer Ahí está Marcelo Jiménez Hay que empezar A tomar responsabilidades Hay que empezar A ser valiente Y Argentina Tiene que empezar A serlo Si quiere Plantarle cara Al partido En la semifinal Balón rifado De Alexandre Feller Y otra vez En mitad de cancha A defender Alexandre Feller En viva arriba Adriano Foglia Cortado perfectamente Fernando Wilhelm Va a jugar Nando Grana Recibe de nuevo El jugador de pegas De Castellón Feller Pega directamente Arriba Es que lo van a hacer Así Es que Italia Va a jugar a eso Mueve ahora Argentina Marcelo Jiménez Listochi Ese balón es para Wilhelm Tiene Petilo En este ala Es el nueve Ahí está Rodrigo Petilo Incidir por ahí Sería erróneo ya Lo hace bien Y la Marcelo Jiménez Este busca el uno para uno Uy la fecha Este pega De 12 metros Marcelo Jiménez Los gritos que escuchan Son del seleccionador Argentino Fernando Larrañaga Saca de nuevo Argentina Pierde por tres Tantos a uno Fernando Wilhelm Balón que quiere llegar A Marcelo Jiménez Corta Fabiano Pelota arriba de Fabiano Quiere salir Edgar Bertoni Bien Justochi Ahora tiene superioridad Tiene que llegar a Argentina Vaya balón Que le ha metido Wilhelm Sin mirar a Petilo Cada vez más La superioridad argentina Porque Italia quiere Eso sí Se está haciendo más patente Ojo a esa pelota Que puede entrar Gol Estaba Italia Viviendo del error Y de otro error De Javier Guisande Viene lo que sí es ya La puntilla definitiva El 4 a 1 Salida errónea De Javier Guisande No la salida Sino el despeje Directamente Contra el cuerpo De Vicentini Que anduvo rápido Que la pegó luego Muy bien Pero ahí está André Vicentini Hace el cuarto Tanto para Italia Y pone a Italia De lleno En la final De este campeonato Del mundo de Taipei Que mal controla Diego Justochi Marcó André Vicentini Dos tantos En seis partidos Ojo Vinicius Va caro Que se quería marchar Sacará Italia 8 y medio Para el final Italia estaba Solo defendiendo Una contra Que quiso sacar Le sacó Ese rendimiento Que están viendo La pegó fenomenal Desde luego Vicentini Pero el error De Javier Guisande Pues más o menos Parecido Al del primer tanto De Vinicius va caro Feller Que la pega Directamente arriba Ha cortado Argentina Esteban González No va a llegar A esa bola Diego Justochi Saca Italia Corta bien Argentina Marcelo Jiménez Busca el uno para uno Balón para Diego Justochi Justochi que pega Fuera Y había un hombre Al segundo palo Y estaba la devolución A Marcelo Jiménez Debería marcar Rápido Argentina Si es que quiere todavía Meter algo de presión A la selección italiana Que no la tiene Despejón Andograna Saca Y saca ya Javier Guisande Carlos Sánchez Presión arriba De todos modos Italia Para impedir La salida de Argentina El balón de González El balón de González Para Carlos Sánchez Llega bien Y es falta Y es la quinta Ahí está la bocina Que lo señala La falta es de D La provocó Muy bien Marcelo Jiménez Y tiene un gran lanzador De dobles penaltis Argentina Que se llama Fernando Wilhelm Que lleva el 7 A la espalda Ahí está el disparo De Sánchez La saca Alexandre Feller Y el balón de nuevo Para Argentina Si supiese provocar la sexta Sería una gran opción Para Argentina Marcelo Jiménez Al palo y fuera Y de córner El jugador argentino Dice el colegiado Que sí lo es A ver si desde aquí se aprecia A ver si no se aprecia mucho Si fue o no fue córner Y le va a lanzar El propio Marcelo Jiménez Balón que buscaba Esteban González Balón que saca Italia Vicentini Tiene a Bacaro Tiene a Nando Grana Busca a Bacaro Nando Grana Nando Grana Al palo y fuera El balón pegó en el palo Y se marchó Ahí está La pegada de Nando Grana Y creo que ha habido amonestación Lo que no sé es para quién No sé muy bien Que es lo que ha pitado Este colegiado Roja Para Vicentini Pues me expliquen la jugada Pero es roja para Vicentini Y será doble penalti Ha debido entrar en un careo Alessandro Nucorini También está entrando en el suyo Se le gusta El seleccionador italiano Y dice que no hay doble penalti Es la sexta falta Debería ser la Claro es lo que está diciendo El banquillo argentino Y no por qué no Ha habido expulsión Es sexta falta No por qué no Pues que lo expliquen Que lo expliquen Porque una tarjeta roja Es de toda la vida A jugar a la Argentina Que llega Llega otra vez En dos ocasiones Alexandre Feller Al lanzamiento Del capitán De Carlos Sánchez Primero con pierna izquierda Muy buena la jugada Luego con pierna derecha La sacó Feller Hipermotivado Trabajo ahora uno para uno Foglia Gol En inferioridad numérica Ha marcado Italia Ha marcado el 5-1 Adriano Foglia Vaya error de Argentina Que no está sabiendo jugar La semifinal Está pudiendo la presión Y Foglia Que mete el 5-1 Con Italia En inferioridad numérica Qué crecida va a llegar La selección italiana A la final Ahí está Argentina Que busca el gol Jiménez Que tarda en pegar Tardó muchísimo en pegar Ha debido un gesto de fair play Entre Foglia Y Jiménez Carlos Sánchez A punto de perder Es que Argentina Está ahora mismo Absolutamente Atenazada por la presión Lleva todo el partido Bueno La primera parte Que no quiso jugar Como suele hacer Ahora No va a llegar No va a llegar tampoco No va a llegar tampoco El tanto Imprecisión en los pases Y no va a aprovechar La superioridad numérica A no ser que lo haga Más o menos En esta jugada Justochi Que pega El rechace para Carlos Sánchez Balón dentro Sí Marcó Argentina Marcó Marcelo Jiménez Es el 5-2 Ahora lo hizo bien Pero claro Tras rechace Ahora sí aprovechó el rechace Y Jiménez la metió Buen disparo De Justochi Había que probar De alguna manera Alexandre Feller Ahora se va Seco, seco, seco Eso es falta Eso es falta Y también La quinta Para Argentina Y tiempo muerto además Creo que ha pedido No, no, no No ha pedido tiempo muerto Pensé que había pedido tiempo muerto Alessandro Lucorini El seleccionador italiano El primer gol De Marcelo Jiménez Quizá el hombre técnicamente Mejor rotado de Argentina Pero cuya técnica Muchas veces no sirve A nivel global Al equipo Porque no es un hombre Que asista demasiado A los compañeros Ni que tenga una finalización Tremenda Va a lanzar la falta Edgar Bertoni Pega Bertoni Contra el portero Pega otra vez arriba Javier Guisande Busca arriba Esteban González González que busca La jugada individual Ha llegado Alexandre Feller Entraba por abajo Con todo Esteban González Al que siempre El primer toque Se le va larguísimo Casi más de fútbol Que de fútbol Sala Diego Justochi Marcelo Jiménez González que ahora Se quedó corto En el toque Italia que ya ha recuperado La superioridad Le van a pitar La falta a González Y es doble penalty Seco que sonríe Que lo pide Seco que se tiró Lo provocó Y es la sexta Falta En contra de Argentina Que está fuera del partido Lo pedía Seco Pero va a ser Vinicius Bacaro El hombre que pegue Con su pierna izquierda Puede hacer su tercer tanto Del partido Coge mucha carrería Y lo están viendo Va Bacaro Bajo los palos Guisande Bacaro Golazo Golazo de Vinicius Bacaro Que está marcando hoy Todo lo que no ha metido antes En el 35 por la escuadra Bacaro Metió su tercer tanto De la tarde ya Y pone el 6-2 Mucha tierra de por medio Para la selección argentina Si eso ha sido falta Ha sido doble penalti Si parece que lo haya sido Y teóricamente lo debería lanzar Fernando Wilhelm Que es el lanzador de este equipo Ahí va Fernando Wilhelm El número 7 argentino Frente a Alexandre Feller También con pierna izquierda También zurdo Javier Guisande Que avisa Tarjeta amarilla Va a pegar Fernando Wilhelm Ahí está Argentina Pega Gol Gol de Fernando Wilhelm Es el cuarto doble penalti Que transforma en este campeonato La pegó muy bien También muy ajustadita Al palo Medio altura También en el 35 Pone el 6-3 Pero Tiene toda la pinta De que esos tres goles Que ha conseguido Italia Casi impunemente En la primera parte Rompieron el encuentro Y lo machacaron por completo Ahí está Wilhelm Que como les digo Lleva Cuatro goles Los cuatro de doble penalti Con el de hoy Se seca la pista Saca Argentina Cinco minutos tiene Para intentar hacer algo Con ese 6-3 Bola para Carlos Sánchez Marcelo Jiménez Marcelo que recorta bien Puede pegar Pega Marcelo Buscaba a Esteban González Pero ahí es que Es lo que les decíamos No pega bien Ni asiste Es un déficit De este jugador Que regatea muy bien Que tiene buena técnica Enflojea un poco En esa situación Ahí le ha tocado el portero Y es falta Es la segunda vez Que la toca el portero Y es falta Nos falta Que va a sacar Carlos Sánchez Ahí está Falta al borde del área No podía tocarla Alexandre Feller Vamos a ver si saca Rendimiento a esa jugada Argentina Y pone un poquito de presión Con el 6-4 A cuatro y medio Prácticamente para el final Bola que manda arriba Marcelo Jiménez La tocó Carlos Sánchez Y Jiménez la mandó Demasiado arriba Ojo va caro Nando Grana Nando Grana el que pegaba Y Javier Guisándel Que salió bien Ahora Para tapar y forzar el corner Nando Grana que pega directamente Pues como lo que le hicieron a Italia El mismo corner El mismo corner que le sacaron Lo que hicieron a España Mejor dicho El mismo corner Que lanzaron ya con España Y llegaba seco No llegó por poco A hacer el séptimo seco Por muy poquito No llegó seco a hacerlo Carlos Sánchez Con el envío arriba Para Esteban González Dice el colegiado Que no ha salido Marcelo Jiménez No ha jugado por la pelota Seco Quien juega atrás Es Fabiano Quien espera Y Alexandre Feller Quien juega para Mando Grana De Fabiano Envío largo para seco No está seco ahí Se quitó la presión de encima Y empieza a jugar Argentina Marcelo Jiménez Vamos a ver si se marcha ahora Balón que queda atrás Para que pegue Muy bien por cierto Creo que fue de nuevo Diego Yustochia Y efectivamente El 4 de la selección argentina Buena pegada desde lejos Buen lanzamiento Buena parada de Alexandre André Feller Cuatro últimos minutos 6-3 Vence Italia Italia estaría ahora mismo En la final La campeona de Europa Tiene un medio pie En la final El córner no era una mala idea El córner del saque de banda No era malo Pero estuvo atento Alexandre Feller La Argentina ha perdido esa pelota Frente a Italia Vaccaro que tiene detrás Con quien jugar no lo ha encontrado Era Nando Grana de nuevo Ahí está jugando Foglia Balón para D Y bola atrás para Feller Y empiezan Nando Grana y D A buscar la pelota Se viene al suelo Vaccaro Están jugando juntos Vaccaro y Foglia Eso es extraño Eso es raro Argentina tiene opción Para donde Feller Paró Feller Vamos a asistir ahora Todo un baile de provocaciones Y de faltas O de intentos de falta Para buscar el doble penalti Diego Justocchi Que estuvo a punto de perder Una pelota peligrosísima La juega bien ahora Argentina Esteban González Que llega La toca Alexandre Feller es córner Saque de esquina de nuevo Argentina que intenta Apretar un poquito Esa diferencia De tres tantos A Argentina Que no le sale La jugadora era buena Quizá tenía demasiados toques Para una defensa Tan forjada Como la italiana Mueve Argentina Muy atrás Sánchez Marcelo Jiménez Esteban González El apoyo de nuevo En Marcelo Jiménez Esteban González A punto de perder Esteban que recorta Deja la bola atrás Para Diego Justocchi El balón muy bueno Para Esteban González Buscando la falta Pero sobre todo El error En el control Y vuelve a tocar Carlos Sánchez Entra muy bien Vinicius Bacaro Es el hombre que recibe De espaldas Y deja atrás Foglia Nando Grana Esa pelota Era propicia Para que robase Argentina Ha conseguido Por lo menos Apretar un poco Dos y medio Para el final 6-3 Gana Italia Tranquilidad Para la selección Achurra Balón que busca Marcelo Jiménez Se quiere dar la vuelta Jiménez Buena bola No va a llegar No va a llegar a recoger Si llega Si llega a recoger Pero Argentina No puede salir de ahí Lo saca bien Italia Italia busca un 3-1 Busca su prioridad Ha cortado Argentina Va a sacar Nando Grana No tiene prisa Por hacerlo Ahora quiere Quedarse un poquito Con la pelota Pues no Bueno Pues va a conseguir el gol De la manera más tonta Una vez más Consigue el séptimo Tanto de Italia Montovanelli Estaba por ahí A ver lo que le caía Y Guisande Que sale otra vez Pues mal Como van a ver Mal Tarde Y mal La tocó Giustocci Antes pero Bueno sí Quizás Diego Giustocci En pos de la puerta Me imagino que la FIFA Se ha dado a Montovanelli Así que nos quedaremos Con Montovanelli Pero ahí está En el 38 Largo Marco El séptimo Italia Una vez más Pues de la manera más tonta Los dos últimos Ya los han visto De manera pues extraña Bueno el último fue Doble penalti El de Vicentini Nos referíamos al 4-1 Y al 7-3 Y Argentina Que va a caer En este Mundial Era previsible La selección más fuerte Y más curtida Es la italiana La campeona de Europa Defiende muy bien Y tiene soluciones En ataque Argentina Defiende bien Y no tiene soluciones Ofensivas Y tiene una Importante falta De ambición Eso también Pues yo creo que Influye mucho Atención que Italia Puede robar de nuevo Ha tocado seco Manda la bola Directamente fuera Valón otra vez Interior Que no ha controlado Salva Torre y Zafiro En principio Italia alcanzaría la final Con la baja de Vicentini Por esa tarjeta roja Que ha visto hoy André Vicentini Y Justochi Que intentaba meter Un balón bueno Fabiano Que no se complica Nada Y tarjeta amarilla Lo que no hemos visto Es para quién Esa cartulina amarilla Que acaba de mostrar El colegiado Ha habido cambio Bueno pues nada más Salir a Marco Rippesi Al portero Italiano Que ha salido En lugar de Feller Rippesi Que bueno También va a disfrutar De unos minutos Y ojo Que Italia puede hacer más Llega Seco Le devolvió La pelota Montobanelli Sonríe Seco Que podía haber pegado El mismo Quiso rizar el rizo Ahí para el octavo Y a la Argentina Que puede marcar Lo hace Lo hace Marcelo Jiménez A falta De 25 segundos Hace el 7-4 Arregla un poquito Este marcador Y vuelve a jugar Italia No sé si va a jugar Mucho Rippesi El envío arriba Se pierde un poquito De tiempo Quedan 14 Guisande Que mete arriba La pelota Leando Planas Que la baja Quiere buscar El lanzamiento Ahí está Jiménez No va a dar tiempo Al disparo Apenas Queda algo de tiempo 4 segundos Y una décima Lo están viendo Y Argentina Que sigue apurando Los italianos Levantan los brazos Va a sacar Argentina Va a buscar Aprovechar Estos dos segundos Este segundo Ya prácticamente Que le queda Dos segundos todavía El abrazo emocionado Entre Fernando Larrañaga Y Alessandro Nucorini Italia Que va a sacar Y prácticamente Se va a acabar El partido Se acabó El partido Se acabó La semifinal Era lo previsto Italia La campeona De Europa Alcanza La final Que recuerden Se jugará El domingo A partir de las 9 Marchamos al descanso Con ese marcador Y en la segunda parte A pesar de que Sánchez Empezó acortando distancias En el 28 Con el 3-1 Vicentini Hizo el 4-1